Y vamos a la partida, chat Después de un año, tío Vuelven A llevar, tú Mi espíritu no está perdido El rengar, probablemente lo más lógico sería que viniera desde ahí Está abajo ¡No! ¡No! A la vuelve, gilipollas Me voy a meter otra vez de esos, que verás dónde te vas, crack Tiento de vida, demasiado por un double cast Uf, lo que se ha curado con la W esa, loco Casi, casi ¡No! 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 Lo que he jugado en top ha sido... Ha sido... ¡Presil! A mí no me ha salido esto muy rentable, obviamente, ¿vale? Porque no ha sacado mucho, pero... Pero bueno, se han estampado bastante ellos, así que... Se han estampado cada gustito, tú Espada de Doran... Espada de Doran... Espada de Doran... Eh... Escudo de Doran... Contra... Eh... Caulfield Warhammer... Y... 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 Y una body... Ella tiene dos body... Pero va mal de level, 18 de farm... Y... 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 Creo que puedo frishear la line aquí detrás, con el gordete este... Creo que voy a pegarle un poco... Pero a ver que si frishear no puedo cargar con que el horno... No me ha dado para el último auto No le he hecho mucho daño, tío Supongo que esto le está dando mucha vida, ¿sabéis? 1.100 de vida tiene Es que me saca 200 de vida la puta Camille Así que bueno, normal que quizá ¿Qué conflicto hay que esperar? ¡Ópala! Mira, no he conseguido matarla, no he conseguido matarla, ¿eh? Se me ha dado una HP, macho, hija de puta ¡Opa, es que loco! ¡Opa, cepo! Se sacó el doble de farm, básicamente, un poco menormente o así La casupea no deja farmear a la vaina, que está muy bien Oh, ok, baby Creo que me ha hecho muy bien el combo, yo me estaba muy viciado Creo que hace un buen trade, un buen combo Lo bueno es que el Kha'Zix tiene bastante control al Reignbar Uh, creo que Kha'Zix se acaba de estamparse Se acaba de estampar, efectivamente Me ha dado un poquito a mi Bolde para... Si tenemos que escalar No tiene R, no, la Kha'Zix, vamos a ver cómo juega esto El 7 Demasiado rato para la W, tío Jugármela un double cash bajo torre contra una Camille es jugársela, tío Tiene el escudo ya también, así que... Me parece increíble que el Kha'Zix me esté pegando el Ignore, que me esté pegando, tío Ojalá el Kha'Zix viniera cuando se lo he pingueado, tío F***ing feels bad, man No puedo deviarle, tío Posible debe haber una Camille ahí A ver, música, música, música Música, música, música Música, música, música Trans 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 No me parece escuchar hoy, tío, me parece trans Hostia Saben que ya estáis, ¿no? Están contenta de farmar a Camille, eh Son pasadas Pero no he conseguido matarla Lleva muchísima vida, tío, entre las dos Dorans y tal Uff, duro de cojones Tío 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 Ahí va, tío, perdón Mira, por CDR, tío No consigo matar a la Kamele, tío, está a punto la primera torre 20%, tío, 20% son 10 autos, ¿no? Menos, 5 autos No, 7 Srta. Punto Sous X Un Fácilísimo, tío Es una pena que no haya venido El Kha'Zix antes, tío ¿Se va a dejar full gold, no? No No, no, joputa Yo podría haber dejado full gold ahí, el cabrón Yendo él, como ha defedeado Yo podría haber dejado full gold, me hubiera rentado, que flipas Me he puesto un pink justo encima Joder, anda, que se mueve el cabrón, nada, lo matará, ¿no? Pero he muerto, tío Tengo que ha sido greedy por mi parte en eso, sorry Pues saben que la karma es un cono Y ahí va, ahí va ¡Hola, Vladimir! ¿Qué le pasa? Le menudo tortón la ha pegado, ¿no? La vaina ha dicho ¡Uf! Me voy para atrás Ahora voy a salir de a tolin Voy a hacer como la camilla Chuparla, me voy a quedar solo en tolin Siempre me pasa un poco, tío Intento romear, ayudar a mis compañeros Y acabo yo muerto A vos, no, a vos, bien Tira torre, tío Tira torre, ¿qué haces? Casio, vea, esto, esto, esto Y ya tengo cliver Y va Adiós Ahora no haber tirado torre, loco Jerez más tonta ¿Quién tenía razón, chat? ¿Quién tenía razón? ¿Quién tenía razón, amigos? ¿Quién tenía razón, tío? ¿Quién tenía razón, tío? ¿Quién tenía razón? la comprita que acabo de hacer me acabo de poner como un puto dios esta partida ahora mismo soy jesucristo llevo mas farm que nadie no llevo mas kills que nadie es una pena lo de la primera torre la verdad y la vez que me muero contra rengales al principio en el primer trate que me ha hecho la gama me ha parecido muy buena entonces yo juego muy bien esta partida la he rebutar de nuevo la vi la he rebutar de nuevo la vi la he rebutar de nuevo la vi ¡Suscríbete al canal! 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 No vemos a nadie en el mapa Podríamos hacer el trick en realidad Yo tengo que seguir farmeando Esta partida va bastante bien Es que no me han visto My bad, I guess Ya ha sido my bad, se me ha ido un poco la castaña Pero, no sé, he visto ahí que el Blymeer podía entrar La verdad Es muy mala, tío Tengo que no cuide esta partida Pues la puedo perder si la leo otra vez Se me ha ido un poco la castaña, he dicho ¡Es mía! Y no ha funcionado Típicas cosas que off-stream no haces jamás ¿Sabes? Porque ahí te dejas ver Pero claro, stream las haces porque si salen bien Pero, no sé, yo he visto al Blymeer aquí y tal Y he dicho, me van a ver flashear o no No me daba tiempo a hacer a Wallhop Porque tenía el Rengar detrás Estaba un poco mal posicionado Un poco mierda eso, ¿no? ¡Un poco mierda! ¿What? ¡Uf! Casi se me va por cagarla, tío I hope You are Al Baron No sé, a ver Así como due y tal El Baron tendría que haber estado hecho hace 10 segundos Pero bueno, no pasa nada Un poco lentos, pero bueno, no pasa nada No me esperaba tanta gente a la Wall de Din Ha estado el Baron Up, básicamente O sea, el Rengar estaba bien, pero el Brawn De hecho, el Rengar era el que no tenía que estar Pero bueno, supongo que He pusido un poco de más ahí A ver si la Camille me tira algo ya, tío No está haciendo nada ¿Por qué Camille? Bueno, ahora tiene utilidad Ahora se pone lo que toma divertido, ¿no? ¿No? Yo, hay un Finalveeeee Aasst Vraje . . ¡Suscríbete! No quiero volver a tener que hacer eso Este equipo sin mi no vale para nada Por lo menos la casa de Pia tiene una buena R Por fin ha hecho algo útil Lleva un rato sin hacer nada Voy a chupar esto Voy a chupar esto Ya os he dicho que he cogido frío Voy a pusear boldings Supongo que puedo hacerlo para uno Uno para dos Quizá el rengar no La vaina no me asusta La puedo guardar ahora mismo Por favor Kha'Zix Deja de hacerte los picuchillos Y pulsea Buena R De hunt Hola Oh Dios no ahora pasa ese Drake Tío What the fuck Están todos Están todos en boldingados Lo mismo Tengo al rengar aquí Ahí está el rengar El Kha'Zix está más a gusto Haciéndose los goleos Haciéndose los goleos Si Mi espíritu no está lia Deja de que se le haglas Tengo un atardeo Solo me hagas El espíritu no está lia La que se le hagas A la que se le hagas Se le hagas Bueno El espíritu no está lia Luego me hecha El espíritu no está lia Tiene las 4 evoluciones, chaval Tiene todas las evoluciones, lo cual es brutal Lo cual es absolutamente brutal y para él Voy a pillar las últimas palabras, tío Y nos pasamos el puto juego ya y ya está 35 de Armor Pen Hombre, no ha podido ir estas Ahora tenemos Baron, ya acabamos Hay dos Bold Lane, uno Top Lane, los varones es más gratis Tendría que estar en la Casopea, que tiene mucho DPS, pero bueno Lo deletean igualmente, así que Ven al Top Lane, mientras mi equipo puse a medio A meter la Wiffle en la base con el buffo Muy fácil esto Por los que te gustan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!